Los Juegos Centroamericanos de Playa se realizan por primera vez en la localidad de Santa Marta, en Colombia, donde México alcanzó la tercera posición general por delegaciones al sumar un oro de la nadadora de aguas abiertas, Marta Sandoval. Pues fue algo diferente, en realidad yo normalmente nado 10 a 5 kilómetros, entonces estos 3 kilómetros estuvieron muy rápidos, fuertes, y pues en el mar había una corriente que hizo que estuviera fuerte los 3 kilómetros. La sirena mexicana también competirá en el relevo 4 por mil metros y 5 kilómetros, esperando su mar para México, en estos nuevos Juegos Centroamericanos que tienen a 33 deportes olímpicos en competencia de playa. Jalisco TV Deportes